Este video va a salir con un título Si le cambian el título en Youtube Lo mando a la cárcel Al que lo haga Bienvenida senadora Graciela Bianchi Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Un gusto estar acá Yo saludo, digo ¿qué tal? ¿Cómo les va? Pues titulan, me parece bien Porque por suerte acá no me pueden recortar Yo no tengo redes sociales así Tengo solo Twitter Si ustedes ven yo ahora no tuiteo casi nada Porque terminó la campaña del referéndum Si, está bien Esto es una declaración de guerra, prepárense Porque esto va a ser una guerra Es una guerra señores Es una guerra Si uno ve en el este Cuando hay imágenes En el este Cuando hay imágenes Una tía borracha de 24 Hay imágenes de Mujica frente a la estufa de leña Hay un banderín de la Farc ¡Wow! ¡Qué hallazgo periodístico, chiquilines! ¿Saben cómo funciona mía la interna? Muchos compañeros Simplista, directora del montón Conservadora, la gorda del bausá ¿Saben cómo funciona mía la interna? Muchos compañeros La intensa gracia ¿Y si, yo vos? Porque por suerte acá no me pueden recortar Atenti señora La literatura universal está llena de todo este tipo de referencias La literatura actual Yo sigo mucho a Pérez Reverte No sé qué pasa Aparentemente tenemos un problemita técnico Un poco lo tuve fijo como un tuit en mi muro A esta cultura de los débiles Apareció el patriota Seguimos en vivo Todo esto es en vivo No se le va el tono a veces Yo recuerdo tres que si quieres se las digo Estoy en la inquisición A ver si termino como Galileo Y por si muevo Pero usted me está diciendo que usted me dice inquisión Hay además gente que es muy graciosa Porque por suerte acá no me pueden recortar Una que Valenti puso un tuit Pero usted le respondió Aunque tengas plata sos un pobre tipo Le digo las tres Pero antes de la dictadura Más vale que me calles Para la gente que lee eso Ay no Pero eso es entrevalente Pero usámelo por teléfono Hola 091 La salud a Astori Me parece que no correspondía El tema de salud que estuvo muy grave Vuelvo a repetir Yo lo aprecio mucho Y yo lo respeto muchísimo Danilo Pero diciéndole que vaya a trabajar Como en ti Pero cuando él pierde su dignidad en la trayectoria Yo lo aprecio mucho Astori Hace nota Le hace los mismos reclamos a los compañeros de su partido Que no van a trabajar Sartori Pero a Sartori le reclama lo mismo Sartori claro Sartori Le pide que vaya Falta más O sea falta más de lo que va Sartori No me pongan más el video ese Que es algo corriendo Después que termina la conferencia de prensa de la calle Usted pone un tweet y dice Bueno los que escucharon esto Salvo que tengan mala fe Fanáticos O resentidos Tienen que votar no Ahí está tratando A casi una mitad del Uruguay De resentidos Fanáticos Yo pienso que hay Resentidos Sobre todo en los dirigentes Fanáticos Un líder del nivel de Luis Lacalle Porque uno necesita que nadie lo defienda Fanáticos 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 Porque por suerte acá no me pueden recortar ¿Usted cree hoy que Orsi es una persona Antidemocrática Una persona que se somete a elecciones? Mire Yo vi todo el proceso A mí no me lo contó nadie No de nuevo no No de nuevo Decía Me dejan hablar como dejaron hablar ayer a mi estimado fiscal Gómez Te duele Me daña Me estás oprimiendo Pacha Sánchez Cuando también me llevo muy bien Fue alumno mío Alumno Bueno va Iba a ocupar al SEO Pero era alumno de los inscritos Qué lindo es la democracia ¿Está a favor del proyecto de eutanasia? Sí absolutamente Yo pedí al partido No yo no voy a trabajar porque yo tengo bastante ya Y de cualquier manera yo no lo voy a votar Así no declaré libertad de acción No lo va a votar Fui lo va a votar No 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 lo voy a votar Me parece A ver Perdón Perdón Tener la confusión Por eso es toda la confusión Es que después de la Inquisición Si Galileo terminó con problemas Yo resisto la Inquisición Es una broma caramba Yo tujo mucho más de ironía de lo que ustedes piensan Es una broma caramba Yo tujo mucho más de ironía de lo que ustedes piensan Hay muchos Que en este país Están pasados de chistosos Invitamos a quien quiera Particulares, empresas, partidos políticos Nuestra ideología es de izquierda Pero Se puede discutir Y cuando te llevan extremos Te convertirás En el full Con tu cuerpo verde Y tu fuerza interior salvarás No hay nada posible que pueda vencer la bondad En el full